Estamos en el centro institucional de la Villa de Libro de Uruguay, llamado Centro ELEA. Las siglas LEA indican lectura, escritura y sus aplicaciones. Esta es la placa que se encargaron de hacer con motivo de la inauguración, realizada sobre pergamino con escritura itálica y decoración de línea blanca. La Diputación de Valladolid, la Junta, Castilla y León, el Ministerio. Tenemos un vídeo del papiro, otro del pergamino y otro del papel. La piel de animales ya se por lo general más imposible. La constatación de la piel caracteriza su piel. Este es el Paximil del Beato de Balcabal, que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid. Los beatos fueron comentarios al Apocalipsis de San Juan, que el monje llamado Beato, prior de Liebana entonces, realizó. Y que luego se fueron copiando en los principales escritórios castellano-loneses. Hay actualmente algo más de una veintena en todo el mundo y están conservados en lugares como la Bits Library, la Biblioteca Nacional Francesa, Morgan Library de Nueva York, creo que también, en Turín. En España tenemos pocos. Uno de ellos está, ya digo, en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid. Te puedes acercar si quieres y comprobar que están escritos en letra visigótica, que es la que predominaba en la península ibérica en aquella época. Y luego las decoraciones de tipo románico son bastante impactantes. 5 y 30 horas de trabajo, tras las que la pasta adquiría las características y homogeneidad ajustadas según el tipo de papel académico. Hemos visitado la primera planta de la exposición permanente sobre la historia del libro. En esta segunda planta tenemos la evolución del libro desde la invención de la imprenta. Empezamos hablando de Gutenberg y pasamos a la exposición que habla de la historia del libro hasta nuestros días, desde la imprenta hasta nuestros días. En esta parte encontramos trabajos de los principales impresores, fundamentalmente relacentistas. Este es el salón de actos, que también es utilizado a veces como escenario para representaciones teatrales, conciertos de música, proyecciones de películas, vídeos, documentales. Esta es la biblioteca que pretende reunir fondos relativos a todo lo que es el proyecto Villa del Libro. Aquí encontramos libros desde encuadernación, caligrafía, historia local, historia del libro y de las bibliotecas, escritores de la zona. Esta es la sala de exposiciones temporales. Actualmente tenemos una del gran pintor vallisoletano Eduardo García Benito, que hace unas ilustraciones art de co de la Ilíada y la Odisea de Homero. Este es el aula donde realizamos los cursos de caligrafía, de encuadernación, incluso pues también otras veces ha sido utilizado como sala de reuniones, cursos de canto, de música en general. Y ahora aquí Mari, la reina de todo este mambo. No hagan mucho caso, no hagan mucho caso.